¡Que lo mierda! ¡Que lo mierda! ¡Que lo mierda! ¡Que lo mierda! Servilleta, servilleta, servilleta de la cocina. Hasta la nariz se le besó. Todo eso tenía de... ¡Que le quedaron los ojos en el pastel, por favor! ¡Miren! ¡Y tal! ¡Estás disfrutando! ¡Ajá, cabal! ¡A ver, ya, ve! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡El chocolate engorda, muchachos! ¡Mmm, no coman, no coman! ¡No coman, no coman! ¡No coman! ¡Ay, qué rico está! ¡Qué rico está! ¡Qué rico está! ¡Mmm! ¡Y yo no acabo a dieta, Camus! ¡Sí, sí, de acuerdo! ¡Y yo no acabo a dieta, Camus! ¡Es que tú sí! ¡Es que estoy a dieta, Camus! ¡Es que estoy a dieta, hija! ¡Es que estoy a dieta, hija! ¡Por eso solo los provee, porque estoy a dieta! ¡Y vamos a hacer ejercicio, ¿verdad, Joaquín? ¡En la tarde o a la noche, va! ¡Ayer no vino! ¡Ya estaba en noche! ¡Y estaba durmiendo! ¡Sí, hombre! ¡Mira, él ya comió! ¡No comía, Camus! ¡Ajá! ¡No, es que no estoy a dieta! ¡Estoy a dietísima! ¡Mira la barrera, Messi! ¡Qué rico, eh! ¡Mira! ¡Me voy a parar con un poco de sol! ¡En serio, puede ver si! ¡Yo agarre pedazos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cada rato está así, mire! ¡Agarra uno, agarre otro! ¡Y! ¡No, es que no! ¡A ver! ¡Esto es la beco! ¡Esto es rico! ¡Esto es rico! ¡Esto es rico! ¿Quiere probarlo? ¡Vaya! ¡Pues yo le voy a dar un brazo! ¡Ajá! vaya entonces por aquí nos visita otro suscriptor de donde de que saltepeque profesión oficio profesor profesor de escuchen escúchenlo lo crean o no lo crean profesor de educación física pero ahorita se ha olvidado de educación física por la pandemia y sólo se ha dedicado a sociales y qué tal ha sido la experiencia ahora de este nuevo nuevo sistema de aprendizaje de cáncer modelaje para que hay papás que dicen que nunca hacemos nada a veces por lo menos revisando tareas que se avientó los errores de cada niño diciendo le mande me tareas porque papás que no les quiero mandar tareas o sea hay días que ni siquiera duermo hay días que dos días enteros digamos cinco de la mañana me voy acostando cinco y media ya me preparo para las siete de la mañana hasta las dos o sea que le está quedando más pesadito no sé ni qué es pancho cuando fue a cenar con pancho así llamaba el de carrito rojo qué? yo tengo pruebas que no contestas y le dije yo también le dije yo no le puedo mandar rojitos pero me va a contestar a mí y tengo las claves que desde ese momento y a mí de maridad jajaja la palomita todo le metieron mano a eso y no lo ofrecieron a ellos y era de ellos el pastel qué barbaridad qué barbaridad pero todavía aquí está intocable de esta parte pero le vale le vuelan así de que papayito traigan un cuchillito y le vuelan y traigan platito por favor y lo que no han tocado todavía ofrezcan en por lo menos seguramente mi mamá cuando yo llevo le digo mi mamá quiere comida y me da comida y después me dice ella así le gusta pues sí profe entonces cómo estamos con la educación física pero queremos poner ejercicio ahorita hoy 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 no trabaja en escuela en colegio y también un trapito para limpiar ya la mesa ya porque creo que tienen hambre cita ese va a ser el postre ya le dieron comida a usted no si todo el mundo estábamos esperando que bajaron ustedes a comer ajá de verdad es que yo lo puedo traer a buena mañana si quiero ver bien ese día todavía estamos dormidos como siete vine aquí ocho y no porque porque ella me dio como dos veces va a venir va a venir un profesor me va a traer dona y si el teléfono se borró el número se borró el número ajá porque la vez se iba viendo la prueba y yo quiero mostrar la prueba ajá no es que se lea me fue el internet para el teléfono ajá pero no soy Ato no soy DJ Wilby no soy Junior Pineda obviamente ahí se le va a contestar ajá no no mentira no mentira no mentira no mentira ajá ¿tiene carro? no 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 pero no carro pero ¿cuál es la moto? los carros rojos a la calle que estaba teniendo el concepto ajá 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 Necesito mandar una sorpresa a Arkin de aquí. Visto. Hola, Nano. No, pero me acuerdo que lo mandé hoy. Hoy. A otro. Como no hay mujeres, no contestas. Solo hay mujeres. Sí, la verdad, sí, sí. Aquí también a los... Es que me tiene que enseñar a ellos. A los mixtos. Pero yo no soy cuno. Yo sí soy heterosexual. Vaya, Nano. Y usted, Nano, usted es heterosexual. No, no me gusta. Seguro. Seguro que no le gusta. Ah, el chocolate. El chocolate. No, no. A mí no me gusta el chocolate. El único chocolate que le tomo es... Caliente. Ah, pero el chocolate de la abuelita. Sí. No, no. Mire, usted viene por el compañero de Daisy. Sí, porque... Igual, ¿verdad? ¿Cuándo fue la primera vez que le escribí? Ella también está en el canal. Ella sí contesta. Ella sí contesta. Pero después de que dio el número, igual que la Bessie. Ah, vaya. Es lo que pasa. No, pero sí. Igual es un mensaje. Le dice una pregunta. Eh, mira, ¿qué te gusta hacer? No, hasta ahorita no me lo ha contestado. ¿Contestás? No, pero si ya lo mandó ahora, nadie ha tenido el teléfono. ¿Por qué no andaba ocupado? No, sí. ¿Cómo no se lo tenía? Porque lo dejó visto. No, es feo. O sea, ¿se acaso lo agarró de escondida, quizás despede un ratito? No. Ah, pero para hacer algo demás. Ajá, sí, es cierto. ¿Cuál es el momento? Sí, para algo ella me fue a decir a mí también. Un momento que cada cristiano le dijo a mi amigo, puede ir para el teléfono, no me acuerdo muy bien lo que pasó. Algo así creo que le dijo, no sé. Sí, parece que sí. Ajá, me preguntó ella del teléfono, sí. ¿No? Sí, pero fue así, rapidito, porque sí todo el día me pasaba aquí. Nadie no hace. Sí. Ay, qué macho. Sí, porque si no, no. No, cabal. Un solo pollo le dije, mira pollo, ahorita ven camino. Le dije, ¿por qué? Tampoco, lo vio. Sí, lo vio. ¿Usted lo andaba? Ah, pero es que el pollo estaba pendiente. Sí, el pollo. Yo también ahí a ver la casa. Ah, es cierto, es cierto. Pollo a veces le preguntó algo y me contesta. Sí, está bien el amigo, ahí nos vemos. No, pero es que preguntamos a ti también. ¡Qué malo te dijo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, soy un asunto. Díjense que te pasaba a culo y a mi que ver. ¡Ven! ¡Ven! No, no lo contesta. No le ha mandado a él, guaruta. ¡Ven! 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 Sejita regañeme a este niño, Sejita. ¡Ven! 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 ¿Por qué? El día que lo sacó del canal, el cordomero le habló, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo hasta le llamé y también le mandé un mensaje, como una o dos semanas después me está contestando. Y ya me imagino, ahí estamos siempre amigazos. Hola, está pensada que era mujer y cuando vio la amiga, ya nada. ¿Siempre activo hermanoso? Ajá, tenía que ser la Jenny. Y el otro que no contesta, también la Jenny va a usted. Míreme, dice Chubal, ¿por qué estaba? Porque todos los días no me agarraba el teléfono. No, pero hace dos semanas. ¿Usted sería más como despechado? No, despechado no por una operación que tengo. Ah, pero necesaria, ¿no? No. Es como le hizo así. Es como le hizo así. Ah, cabal. ¿De qué fue fuera de usted? Tereo, sí. Ah, pero es aquí, de al lado. Ah, es cierto. Ah, se le reventó. A mí me salió como un tumor, igual que lo de Jenny. Ah. Entonces, yo por lo menos, y eso que le estaba hablando con Chan, si crees, le dije, si, Jenny, le dijo el doctor, tenía que haber dicho que tenía que estar en tratamiento con cinco años con una oncóloga. Ajá. Porque el cáncer puede volver a aparecer. Sí, sí, sí. Entonces, el niño, el niño, el niño, el tumor, el cáncer, elígena, a mí el doctor mismo me dijo, este, darle gracias a Dios por una oportunidad de vida nuevamente, que esto hasta aquí termina, pero tenés que estar cinco años con una oncóloga. Y tenés que cuidarte con la dieta, con la comida, no puedes tomar muchas horas, no puedes... Igual que la hueva, lo mismo, ¿le dice? Y cosas así. Ajá, sí, acuérdate. Por lo menos ahora ya no te como nada frito, huevo y cosas así. Ah, ya no, ya no. Te quito la yema. Ah, ok. Y hago más huevo duro que huevo frito y todo. O sea, ¿sí está cumpliendo usted entonces con la dieta? La dieta sí, solo hoy y mañana que no. Ajá, bueno. Ay, qué lindo, hasta en la boca le dan comidita. Ay, hasta en la boca le dan comidita. Ay, aquí, aquí. Ajá, ajá, ajá. ¿Dándole lo que le dimos en la mañana, sí o no? Es que prácticamente mira la cara que tiene. Mire, ya. La cara estúpida. Ya caíste hueva segunda. Ajá. No, ni cabrón. No, no, a mi personaje la tiene ahorita, ¿ve? Mira, mira, mira. Miren, miren, miren. Esa ha sido la actividad toda la vida. Todo el día, nada así. Hasta comer de cada día. Cama. Miren, quiero que le diga. Igual que la cara que tiene el personaje, va. Ahora que estamos comiendo, le queda bien detrás de la silla. Ay, eis. Y como siempre, ya está Demetri, está bebiendo. Ay, bueno, se sabe, yo, pues. ah se lechan se dio todo que se se lejaba para que se junten más con él no es que no es con él con la garza y este que no vieron anoche quien será el chambroso quien será cejita quien fue cejita ah yo pensé que era con el seco ah ah porque garza conmigo venía ah venía venía ayer puro loquito te amo venía Johanna te amo empezó despacio empezado despacio Johanna te amo yo lo hago yo lo hago pero mire yo voy a decir lo que la Johanna lo puso a prueba le digo le voy a creer que me ama si lo grita duro si le grita ahorita que estamos parados en el tráfico que oigan todos y venía un montón de buses y todo y empieza a garza a la Johanna y ahí no había cámara camarada y ponen una cara y ponen una cara así entonces buen provecho buen provecho vamos a cenar también nosotros nos vemos más adelante adiós 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 adiós